Campeones buenas tardes con alegría La estafa de borrarte un adeudo de luz Este video lo quise hacer porque me tocó ver que hay trabajadores de CFE De esos que andan tomando lecturas de los medidores Los que andan pues en la calle no revisando todo lo que es de la luz Y andan ofreciendo sus servicios Cobrando un dinero para que te borren un adeudo de la luz Esto pasa en México Hay mucha gente que tiene adeudos y buscan la manera fácil de pagarlos Y entonces caen en estas estafas Le dan su dinero a estos trabajadores de Comisión Federal Para que les borren su adeudo Les dan dinero, ellos dejan un número de teléfono Después ya no los encuentran en ese número de teléfono O traen a la gente vuelta y vuelta El siguiente mes ya va a quedar Y todavía hasta se hacen así los sorprendidos ¿A poco no le han borrado? No déjeme checarlo ahorita de una vez Y es una estafa porque nadie puede borrar los adeudos de CFE Y para comprobarlo vamos a hablarle a un Que es un directivo ahí fregón Es un ingeniero chingoncísimo de CFE Para que él nos diga Si es verdad que se pueden borrar los adeudos o no Ofrecen según que te eliminan la deuda Nadie tiene el... Nadie puede hacerlo Campeones pues ya me había puesto cómodo Ya estaba editando el video Pero que creen surgió una duda Una chica me mandó un mensaje y me dijo Es que mi vecina le dieron de baja su contrato Y le hicieron uno nuevo Y entonces se quedó sin deuda ¿Qué pasó ahí? Sí güey Eso sí se puede Eso sí se puede Este... De hecho Es lo que se hace ahora güey Como para evadir los adeudos Es lo que hacen güey Te... Te... La raza te dice que te da de baja el medidor Que no lo da de baja O sea Ese es el engaño Ahí sería el fraude güey Porque nada más lo dan de baja Digo no lo dan de baja Y nada más se lo llevan Y a la gente le engañan De que ya lo dieron de baja Pero hacen el contrato nuevo Entonces Si chicle y pega Y lo logran generar el contrato nuevo Y llega el instalador Que es otra persona No es la misma que genera Y conecta Pues ya se saltaron el adeudo güey Porque el adeudo va a estar toda la vida ahí Pero la ley dice que Puedes tener Que el que tiene el adeudo Es el usuario No el predio Esto acaba de cambiar la ley El que tiene el adeudo Es el usuario Entonces Mientras salga a nombre de otra persona No hay pedo güey Y ya ponen un nuevo medidor Y mientras ese medidor Lo tengan a corriente No lo pueden cortar Ni nada güey Así llevan millones y millones De pesos en el otro Mientras Mientras no Este Mientras no Lo dejen de pagar No le pueden hacer absolutamente nada Ni los que están en caja Ni los que están en las oficinas Haciendo conciliación Con todos los clientes Ni ellos lo pueden hacer No caigan en esa estafa No den su dinero Mejor busquen la forma de pagar O de llegar a un arreglo Entonces No entreguen su dinero No les pueden borrar la deuda Mejor paguen Excelente fin de semana Y nos vemos En el siguiente video Pongan en los comentarios Si en su colonia Les han Ofrecido ese servicio Que es Una estafa Nos vemos en el siguiente video Buenas tardes Con alegría Psss 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 Psss